La verdad por una compañera de equipo que es Nereiza Aguirre, que también está en las categorías inferiores y estaba en el cuarto y me mandaron una foto ella y digo, ostras, esto es la convocatoria, ni me lo creía y muy contenta la verdad. Mi padre porque desde pequeño le ha gustado mucho el fútbol a él, hemos sido muy futboleros y siempre me ha acompañado en todo. Vamos a jugar en un pedazo de estadio, es un íntico riazor, entonces hay que ir a por todas, hay que ganar a Azerbaiyán y hacerlo lo mejor posible para puntuar de primeras con el primer partido. Me apetecía mucho vivir una experiencia de este tipo y la verdad es que solo puedo decir que han sido muy buenas sensaciones, muy ilusionante, la verdad es que todo el mundo estaba súper pendiente, súper contento, sobre todo mi familia y principalmente mi hermano. Me han acogido muy bien y se trabaja estupendamente con ellas, el nivel es muy alto, la victoria es lo principal pero también hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen juego, hay que estar concentrados. Nos va a llevar a lo que es la victoria.